¿Quién de aquí es MS? ¿Quién es con MS? Levante la mano. ¿Y cuántas calle 18? Gracias. ¿Qué fue lo que más os atraía para uniros a la banda? A mí me trajo... me atrajo. ¿Sí? Que quería ser igual que otra. Mi caso es bien diferente, porque yo no quería meterme en las pandillas. Pero a mí me agarraron a la fuerza. Saltaban encima de mí. ¿Cuánta gente te brincó? 18 personas eran. Hembras y varones. Se dice que mucha gente es violada dentro de las maras. ¿Es verdad? Por amor, tal vez. No, porque si no quieren aguantar duro, piden por amor y les pasa el tren, pero no... ¿Qué es el tren? Es como va uno detrás de uno, el otro es violación. Entonces el tren es cuando va un tipo después de otro. ¿Eso pasa mucho? Sí, sí, pero ahí depende. O sea, ahí depende de la que se va a brincar. Ahí le piden el permiso a la que se va a brincar. Si quiere algo... ¿Tienes más respeto si lo haces a la fuerza que si lo haces por amor? No, consigues más respeto si te hacen mal. Porque si lo haces por amor, es como si fueses la prostituta del grupo. Una cosa que no entiendo es, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la banda? Lo que nos gusta a todas es que nos respeten. Ganarse el respeto de todo. Una misión en la pandilla. Lo mismo que el hombre andar fregando, que le tengan miedo. Tener timada a la gente. Sin tener mando de nadie y todo eso. Cuando dices que las mujeres hacéis las mismas cosas que los hombres, ¿matáis gente? Sí. Sí. Qué sonrisita. Una misión es una misión. Así que si te dicen que vayas a matar a alguien, vas y matas a alguien. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Sí. ¿Lo has hecho? Mira qué ojos. Nos estamos riendo de que ha matado a alguien. Todas han sido increíblemente abiertas conmigo. Pero esa sinceridad es en cierto modo escalofriante. Estas chicas sonrientes acaban de admitir un asesinato. Cuando hice los preparativos para visitar a estas chicas, me pidieron que trajese una cosa. Maquillaje. Hasta que una chica comenzó a frotarse la cara, no me di cuenta de que esta fuerte base de maquillaje no tenía nada que ver con la vanidad. ¿Qué eras tú antes? ¿Qué barrio? MS. ¿Puedo preguntarle qué edad tenía cuando se hizo eso en la cara? 17. 17. ¿Fue un castigo o te lo hiciste porque querías hacer esto? Un castigo. Un castigo. Yo me quería retirar, yo no quería estar en esto. Así que te dijeron que te hicieras el tatuaje. ¿Y si te hubieras negado a hacerte el tatuaje? Me hubieran matado. ¿Habrían matado? Así que, ¿te pusieron eso en la cara para que supieses que estarías en peligro en cualquier sitio que fueses? Pues esas eran las chicas. Animadas y deprimidas al mismo tiempo. Lo que me sorprende es que un bote de 18 dólares de maquillaje te pueda salvar la vida, porque si van con 18 o MS tatuado en la cara hay una probabilidad muy alta de que las maten. Hay 12 chicas en el curso, antes había 14. Una se mató en un extraño accidente y a la otra le dispararon hace solo una semana. La otra cosa sorprendente es que este es el único proyecto de este estilo en toda Centroamérica. La otra cosa sorprendente es que este es el único proyecto de este estilo en la cara. La otra cosa sorprendente es que este es el único proyecto de este estilo en la cara.